Bueno, todas las cumbres de las Américas han significado los pactos de dominación para nuestros pueblos, así que pienso que es muy importante siempre tener nuestras propias cumbres, la de los pueblos en diálogo, la de los pueblos construyendo nuestros propios proyectos y articulaciones, ya que sabemos que cuando se reúnen estos presidentes, y sobre todo los presidentes que se creen los dueños del mundo, los que manejan todas las políticas imperiales, económicas y nefastas, pues nos preparamos también para momentos muy complejos en todos nuestros territorios. Actualmente Biden también viene impulsando el plan para pacificar a los pueblos de Centroamérica, que es dar un montón de dinero para seguir invirtiendo en los proyectos de muerte, para seguir dando dinero a banqueros, para supuestamente detener la migración, que no se va a detener, porque el problema es un problema que viene desde la raíz, que viene el despojo que estamos viviendo en los territorios, así que estamos aquí para eso, decir que lo que necesitamos es los pactos de los pueblos y denunciar esas políticas de dominación, que aunque ya se sabe que son fallidas, ya que aunque ya se sabe que no funcionan, se siguen tratando de comentar y se les sigue dando mucho dinero para seguir poniendo como centro de todo la ganancia a costa de la vida.